¿Cómo le va, chicos? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Con frío? Hace frío, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Tuvieron practicado o no? ¿Hicieron su trabajo? Yo hice el dibujo. Yo hice el dibujo. Sí. Y, nada, después te quería preguntar cómo convendría hacerle la ropa, si por separado, o sea, como las mangas, todo lo que sería mangas, torso, y después la parte de abajo, o si conviene hacerlo todo junto, como si fuese un conjunto de prenda. Sí, hay que llegar a... O sea, la idea es llegar a que esté todo junto, pero bien hecho, ¿viste? Entonces, vamos a hacer todo por separado primero, y una vez que está todo hecho, lo vamos a unir. Y de esa forma lo podemos animar. Ah, ok. ¿Sebastián? Sí. Yo estuve trabajando sobre un modelo, ahí lo envié por WhatsApp, una foto, y un dibujo que descargué por internet. Ah, sí, buenísimo. Así tienes el dibujo, tal cual. Estuve trabajando sobre la ropa de ese modelo. A ver, y lo podemos usar de ejemplo, si querés. Está muy bueno. A ver, yo lo guardo. Comparto. Bueno, ¿estuviste haciéndolo? ¿Me dijiste? Un poco, un poco, igual tengo algunas dudas. Un segundito. Eso es lo lindo de que... O sea, de hacerlo, que viste que surgen las dudas, y ahí podemos avanzar mejor. Yo los perfiles no los hice. Hice solo el dibujo. Ah, bueno. ¿Te lo mando? ¿Lo mando al grupo? Sí, sí, mándame. Ahora que estoy buscando la carpeta para... Está modelado de inclusión. Trabajos. Esta. Sí. Acá está. Ahí bajo el dibujito. ¿Cómo era tu nombre? De que me pasaste el dibujo ese. Roberto Sosa. Ah, Augusto. Roberto. Ah, Roberto Sosa, ¿no? Roberto. Ahí está. Ahí. Y... Ahora me pasa Alejandra. Ahí está. Ah, mirá qué bueno que está. ¿Qué se lo hiciste vos, Alejandra? ¿Qué dice ahí? No sé qué es algún cartel. Está sin audio, Alejandra. Ah, sí. Perdón, ya está sin audio. Ah, que... Sí, lo hice yo. Está muy bien. Bueno, gracias. Me faltan los perfiles. Llegué a hacerlo solo de frente, ¿viste? Entonces estaba como tratando de pensar en cómo hacer la ropa del mago. Bien, bien, bien. Bueno, tenemos entonces ya dos trabajos para avanzar. A ver, entonces, el de Roberto ya está, el de Alejandra. Hola, chicos. Los saludo a los que recién entraron. Estábamos viendo los dibujitos ahí de los chicos que hicieron Alejandro y... Perdón. De Roberto y Alejandra. Bueno, si ustedes hicieron algún dibujo, se lo pueden mandar por WhatsApp. Así lo vemos. Y yo les doy idea de cómo trabajarlo, bueno. A ver. Acá dice Ariel, hola. Hola, Ariel. No hiciste nada. No importa. Ya, este... Si podés hacer algo ahora o bajar algún dibujo de internet, mejor. Para darme una idea de qué es lo que quería hacer. Y después, a ver, ¿qué más está? Santino. Hola, Santi. A ver, empecemos con el... ¿Vieron el video que les pasé, chicos? Les voy a compartir el escritorio un ratito. Y a ver, este... Ah, Roberto iba a compartir vos primero, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Roberto? No se te escucha. Hola, hola. Roberto. Bueno, vamos con el de Alejandra, entonces. ¿Vos, Alejandra, hiciste algo? ¿Me dijiste? Yo estaba trabajando sobre el modelo que habíamos visto en la clase anterior. Y estaba tratando de ver cómo hacer la ropa. Ahora estaba pintando. Había empezado a pintar todo el cuerpo entero. Y después me parecía como que era más fácil trabajarlo como por separado. Las mangas, el torso y después la parte de abajo. Lo que pasa es que la parte de abajo, al tener como un vestido, no sabía cómo proyectar la ropa desde lo que hicimos, digamos. ¿Entendés? Claro. Bueno, vamos con ese trabajo, si querés, ahora. Yo te lo explico acá un ratito. Dale. Acá el blender... A ver, te muestro la pantalla primero. Sí. Voy a traer algo para anotar. Sí, sí. Dale, gracias. Sí. Voy a sacar la camarita, si se ve un poquito mejor. ¿Qué tal, chicos? ¿Los demás qué hicieron? ¿Hicieron algo? ¿Estuvieron avanzando o no? No se lo escucha ninguno, tanto muteado. Va, Ariel recién me escribió. Saturnino, ahí se te ve. Acá estoy. Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, el otro día, mira, tuve un problema con la máquina esta de... ¿Me ven ahí? No, no. Sí, sí. ¿Se te ve? Sí. Sí, sí. O sea, se han interpuesto los horarios con mi pareja y tenía la máquina ocupada para el curso que ella estaba haciendo de género y yo me lo banqué solito en mi elefro y me quedé ahí en el lugar donde teníamos que bajar el kit, el blender kit. Sí. De tres veces. Y eso no lo pude bajar. Mira, yo vi la clase nuevamente, vi la clase, la que mandaste a media semana. Ah, ¿la viste? Sí, la vi y no lo puedo bajar. Intenté bajar dos veces, tres veces. Intenté bajar en esta computadora y intenté bajar en una netbook chiquita. Pero tampoco la pude bajar, o sea, que me sale acá dentro de las opciones que dice 3D, Wave, Blender Kit, Online Asset Library. Sí, sí, sí. Y sale, pero no lo puedo instalar, no sé dónde se va, ya lo bajé también. Ah, ahora te explico, ¿se ve rápido ahí, chicos? O a ver, acá como que se hace lento. Ahí voy a sacar. Ahí es como que... Miren, esto que ven acá abajo, también es una librería, pero está integrada con Blender. No sé si lo ven ahí en la pantalla. ¿Se ve, no? Sí. Acá hice algunos para mostrarles, hice algunos materiales, bueno, algunas cositas acá, unos modificadores, puse unas cositas que había hecho de escuela y eso. Son poquitas cosas, pero más que nada esto me interesaba mostrarles para que ustedes trabajen. Por ejemplo, Alejandro me decía que tenía dudas de cómo se hacía la ropa, de ese tipo, de esta que me muestra acá. Es como... No es difícil de hacer, pero sí hay que tener como base un cuerpo como este. Esta librería es buenísima porque son librerías personalizadas que perfectamente pueden utilizarla con la librería que vos me decís, de Saturnino, si estábamos viendo. Esa cintala, sí, fíjate, te vas a editar, preferencia. Sí. Y acá en las preferencias tenés la parte de complemento. Ahí está. Y ahí en complemento te vas a la parte donde dice instalar. Acá arriba hay un botón. Instalar, sí. De ahí te va a salir el navegador de archivos. Yo tengo ya una carpetita acá en los marcadores, esto para que lo sepan de paso. Estos marcadores son este... Marcadores como los de internet, vieron que... Bueno, con este signo más ustedes van agregando carpetas. Por ejemplo, a mí me interesa alguna carpeta de acá de, no sé, tipografía, viste, o el disco C. Entonces, no sé, me interesa esta carpeta de archivos de programa. Con este signo más pueden agregar a favoritos acá en los marcadores y entonces es más fácil acceder después a las carpetas. Están buenas. Sí, sí, sí. Acá te muestro las que están recientes. Esto, ahora lo voy a sacar con este signo menos. Y bueno, acá tienen para mover esta flechita. Ustedes eligen una y la mueven. ¿Sí que me decías? No, yo te decía que cuando yo pongo este complemento me sale todo lo que tengo dentro de la computadora, digamos. Sí, sí, sí. Esto era para que lo sepan nada más, porque de pasada les quería explicar para que tengan en cuenta a la hora de crear este acceso directo en carpetas. Ah, dale, dale, dale. Tengo, por ejemplo, acá proyecto agregado de Blender 3.0, CNC, HDRI, que esto pueden agregarlo porque hay, o sea, está bueno tener una librería de HDRI. De entorno, sería. Lo que estamos buscando va a tener que navegar acá. Por ejemplo, yo lo tengo en esta carpeta, ¿viste? Los agregados. Lo que tenían que bajar era lo que estaba en el grupo, yo les pasé, ¿no? Se llama BlenderKit. BlenderKit. Es un archivo zip, mirá, fíjate, acá lo tengo, la versión 3.0.7 creo que les pasé, y la seleccionan acá, y ponen acá donde dice instalar complemento, cuando la seleccionan, o le haces doble clic directamente acá. Se va, ahí tengo el problema yo entonces, para, porque yo, acá dentro de esto del complemento, me abre BlenderKit, tengo una carpeta completita ahí. Sí. Pero no es una carpeta, ¿no? No es una carpeta, es el archivo zip, porque si lo descomprimís no funciona, tiene que ser el archivo comprimido. ¿Y cómo vamos para traer el archivo comprimido? Es el mismo que les pasé ahí en el grupo de WhatsApp, es así como está, tenés que instalar, ahí lo seleccionás, y lo instalás. Lo tenés que descargar de WhatsApp web, viste el WhatsApp que entras con el navegador. A ver, ché. Ya te lo paso igual de nuevo, mirá, una vez que le haces este doble clic al archivo, te va a salir acá, acá, así, a ver dónde, lo tengo acá, acá, 3D Bio, dice acá, viste, BlenderKit Online, este lo perdí, BlenderKit Online, Asset Libre, así se llama. Bueno, ese sí lo tengo, mirá, pero no lo tengo marcadito con un tilde. Claro, tenés que tildarlo, una vez que lo tildás, ya lo, acá lo puse, buscás Blender, viste, acá, en el buscador, y te va a aparecer. Ahí está. Lo habilita, cerrás esto, o guardás, si querés acá abajo, viste, está en auto, guardado igual, lo guardás por si acaso las preferencias acá, y cerrás esas preferencias, y ya te va a salir el, todo acá, a ver si lo puedo ver. No sé por qué no me sale, lo voy a volver a poner. Miren, está la versión, se descarga solo esto, la versión 3.1.3, dice, y ya está. Así que esa hay que, igual, yo la voy a volver a instalar, porque no sé qué error tiene esto. Voy a volver a poner. No sé si es la versión de Blender también. Yo tengo la versión 3.1.2. 3.1.2, sí, esa es la versión. Yo lo voy a volver a instalar, porque no sé qué le pasa. Tiene como un problema acá. A ver, vamos a hacer el Blender este. Sí, a mí me salió esos problemas, y después, ahora es como que se instaló, pero ahora veo cómo está. A ver, voy a probar de nuevo. Sí, es como bien. Acá está. Ahí lo estoy intentando instalar de nuevo. Si no, lo probamos en este Blender. Sí, parece que tiene un problema. A ver, yo lo voy a resetear. Cuando tengan algún problema, chicos, con Blender, para reiniciarlo, se hace así. Se van acá, donde dice Archivo. Dice, pre-definido, cargar opciones, pre-definidas. Eso lo deja acá, ponen a aceptar. Y eso lo deja Blender de cero. Entonces, ahí se vuelve a poner en inglés y sacan todos los complementos que habían activado. Todo vuelve a cero. Así que acá, por ejemplo, vamos a poner más grandes las letras, para que vean bien. Y vamos a volver a poner el idioma. Y ahora sí vamos a instalar ese complemento. Esto no se borra, ¿eh? Ahí está, me parece. Debe ser la versión. Ahí está. Ahí salió. Había que reiniciarlo a Blender, nada más. Acá, bueno, ponés esta ventanita. Te aparece acá. Unas flechitas arriba y abajo. Pones aceptar. Cerrás esta ventana. Y ya te aparece el, acá arriba, Blender Kit. Acá están los objetos, los materiales. Al lado. Acá tenés escenas completas, mapas HDRI. Pero es todo con internet. Yo lo que hago, por ejemplo, es bajar un objeto. Mira, ponerle este pulpo que está acá. Lo bajo y lo pongo en la, en la librería que yo tengo acá. Que esta es, funciona sin internet. Este explorador de, de recursos. Lo que sí hay que hacer este, como. Hay que hacer una carpeta especial. Ya les voy a mandar un tutorial de cómo se usa la, la librería que viene con Blender por defecto. Que no usa internet. Está muy buena. Ahí ya la agregué. Entonces, ustedes ponen lo que quieran acá. Y bueno, y esto que descargan de la librería de, de acá, de, esta que es con internet. Del Blender Kit. Pueden, este, agregarla a la librería que tiene Blender acá. Acá, abajo. Por ejemplo, pueden hacer acá una carpetita que se llame, no sé, este, PS o, o sea. Todos los bichos del mar, no sé cómo. Y bueno, le hacen, acá por ejemplo, yo hice una que se llama Autos. Autopartes. Hice un fusible ahí. Unos materiales de autos. Entonces, esto lo pueden arrastrar acá y no usa internet. Por ejemplo, se lo vamos a poner acá el pulpo. Este, material. Lo arrastran hasta ahí y eso es todo. Y ya lo pueden ver desde, desde la, del sombreador de material. Ahí ya se carga. Esta, ¿eh? Son, este, materiales de, de auto. Acá puse un poco para mostrar. Me están dando mal internet. Bueno, esto está bueno porque es, como les digo, es como de carga un poquito más rápido. ¿Vos, este, Saturnino, hiciste algo del trabajo, o no? De lo que había que hacer. No, no, no pude hacer nada. No ha hecho nada, ¿no? Bueno. ¿Sabes por qué? Primero que nada, no podía bajar este. Ahora sí parece que se me está habilitando y me sale esa ventina. Ah, bueno. No, igual, por lo menos el dibujo, ¿viste? Para, para avanzar. Ahora voy a bajar a ver el dibujo y ahí, este, intento hacer algo. Bueno, le explico a Alejandra lo, lo que ella quería saber de cómo se hacen las telas de paso. Vean todo esto, chicos, porque a todo le va a servir. Miren, vamos a agarrar esta, esta malla, por defecto acá. Yo lo que hago, miren, esto se, se plantó en cualquier lugar. Lo que tienen que hacer es ir acá con la tecla N, a la parte donde dice Elemento, y ponerle la posición cero, igual, rotación en cero y escala en uno, tiene que estar. Eso es así. Ahí lo dejo. La, la librería esta que está acá, la cambio con este ícono, que por defecto viene en la línea de tiempo. Vieron que la, vieron que la, les viene así, este, Blender. Yo hago clic acá en la línea de tiempo y la librería la van a ver donde dice acá, Explorador de Recursos. Pero ustedes no van a tener nada porque ya les voy a pasar un tutorial de cómo crearlo. Acá tienen los objetos y todo eso que quieran poner ustedes, lo ponen. Yo puse poquito para mostrarles nada. Bueno, acá puse un humano, que esto es una malla base para trabajar con cualquier personaje. Personaje, esto ahorra mucho tiempo tener una base acá. Entonces vamos a ponerle esta, esta tela. Fíjense, vamos a bajar esta foto en la carpeta. Vamos a arrastrarla para la carpeta. Creo que ya la puse. Ahí está. Este es Alejandra. Y acá yo tengo un programita, creo que se los mostré. Este que se llama, se escribe así, Puri Ref. Lo, lo, estuvimos viendo ese chico o no? No, no. Este programita, lo descargan gratis. Y ya le voy a pasar también a mi acuerdo de pasarles este programa. Es para arrastrar imágenes y que se queden ahí sobre, sobre el Blender, no sé, no? Para trabajar así. Esto siempre se queda acá sobre los programas, sobre las demás ventanas. Entonces, es cómodo porque podemos tomar imágenes de referencia y vamos copiando acá en la vista 3D. ¿Entienden? Entonces, esto yo lo voy a poner acá. Y acá voy a trabajar con, con el, bueno, con el personaje. Voy a activar acá el, las teclas para que ustedes vean lo que voy presionando. Esto, es un complemento que se llama Screen Cast. Ahí está. Así ven lo que voy tocando. Ahí se ve, ¿no? Vamos a cambiar el tamaño. Y el mouse. Ahí se lo ve, ¿no? Ahí lo pongo. Bueno, entonces vamos a copiar. Fíjense, por lo menos, la parte esta del vestido o la manga. La manga podríamos hacer, ¿no? Para que, o qué preferís que hagamos, Alejandra, este manto que tiene. Sí, el manto para. El manto, ¿no? Que es lo que lleva más abajo. Sí, más que nada para saber cómo, cómo trabajar la, la, no sé, el volumen. Calculo que tiene mangas, ¿no es cierto? El manto ese. Sí. Entonces lo que podemos hacer es usar este mismo cuerpo, el personaje. Podríamos usar eso y hasta la cintura. Y desde la cintura empezamos a estirar hacia, hasta los pies. Entonces, mira, voy a agarrar a este personaje, me voy a ir a pintar, acá, ¿te acuerdas cómo hacíamos? Sí, eso lo tengo hecho. Ah, ¿viste? Entonces, mejor. Yo lo voy a hacer acá un poquito rápido. No sé si va a salir muy bien, pero... Por lo menos para hacer esa parte. Esto voy en el cuello, lo voy a hacer así, ¿no? Para... Para tener una idea. ¿Vos decís de pintar todo completo el cuerpo con un solo color o yo lo tengo diferenciado por colores? Sí, mejor. No, esto es solamente, mira, porque el manto es para agarrar la forma, la figura del personaje, ¿viste? Está bien. O sea, para que no tengan que amoldarlo yo después al manto. Puedo hacer así o podés hacer de otra manera. Dale. Yo prefiero así, ¿viste? Por los brazos, por los que tienen mangas, capaz, más fácil. Bien. Creo que llegan hasta acá, ¿no? Sí. Manga. Vamos hacia así. No, está ahí. Y, bueno, acá podemos suavizar. Ah, esto yo prefiero porque esto te altera la geometría. Fíjate, cuando yo suavizo, acá voy a activar la estructura y suavizo, fíjate que te altera la geometría original, ¿viste? Sí. Entonces por ahí no está muy bueno y lo que se prefiere por ahí es hacer una réplica del personaje, ¿viste? Le pones acá duplicar, entonces tenés otro acá. Y ese personaje lo usás para, acá, ¿viste? Este que está acá. Este es el primero y el segundo. Ah, ok. Este lo escondo al primero, lo escondo porque es el original. El segundo solamente trabajo la ropa. Y ahí ya lo deformo con confianza. Voy a borrar lo demás. Y esto de paso vemos algunos tips que ya les voy a decir acá. Acá, por ejemplo, esto está bueno para dejarlo, como les decía, para esta parte de la ropa. Lo demás lo puedo borrar. Y acá aprovechamos para ver algunas cosas. Miren, por ejemplo, si yo me voy ahora con la tecla H, eso háganlo con la tecla H. Fíjense, sobre el color aprietan la H, o sea, con el mouse sobre el color. Si aprieto la H, desaparece todo, ¿ven? ¿Vieron? Entonces queda esa parte acá. Tengo una pregunta. Porque a mí cuando ponía el cuentagotas arriba del fragmento de color, se me pone todo en gris. ¿Cómo hacía para diferenciarlo por colores? Ahora ya lo vemos un ratito. Aguantame, que acá ya se te salen las dudas. Ah, dale. Vamos a apretar la H y fíjate que desaparece lo demás, ¿no es cierto? Sí. Entonces, o podemos hacer como de esa manera que vos me decís, también se puede, extrayéndola de acá, del conjunto de caras, que eso me decía, ¿no? Sí. Conjunto de caras, extraer conjunto de caras, que te sale en cuentagotas, le haces clic al color. Y ahí se me ponen todo en gris. Sí, porque es otra malla, fíjate si yo la muevo, ya es otra malla. ¿Y cómo le agrego color? No, no hay que agregarle color, porque todavía no hicimos nada de eso. Lo que yo hacía en la clase a usted, para diferenciar los colores, solamente era para diferenciar los objetos. Eso se activa acá arriba, ¿viste? Esos son los zombeadores. Ah, sí. Entonces, ahí mismo te vas de la flechita esta de acá, y apretas donde dice aleatorio el color. Ok. Para que los diferencie a los objetos, nada más. Ok. No es para el color de nada, pero es para diferenciar. Mira, esta malla que yo ya había duplicado acá, ya no me sirve, porque ya tengo este saco que se llama malla, va este terremero, ¿sabes? Entonces, esta que es la réplica, me sirvió para hacer esto, pero esto ya lo voy a borrar, ¿viste? O capaz que me sirve para hacer, fíjate, guantes, no sé, o alguna cosita de la ropa. Sí. Capaz que para otra parte, una bota, no sé, o lo que sea, capaz que me sirve para otra parte. En este caso, para eso nada más lo utilicé. Ok. Me queda ahí. Entonces, bueno, ¿qué hago con esto? Acá, haganle clic derecho y pónganle sombreado facetado para que sepan bien cómo se va. Esto, no necesito este modificador que les agrega acá, que es el de solidificar. Vieron que esto es sólido, ¿no? Yo no lo necesito porque voy a hacer una tela que cae y esto me complica todo porque lo hace más lento. A lo que sería la simulación de tela, esto lo hace muy lento, así que lo saco y me queda la malla así, hueca. O sea, sin solidificar, es una sola pared. Entonces, activo la otra malla y se ve así. Lo que tengo que hacer con esto ahora es inflarlo un poquito. O la malla no está apta, digamos, para hacer algo más, viste, que es bien holgada y todo eso. Así que lo que voy a hacer es esculpirla un poco para que parezca este vestido de acá. Primero vamos a hacer, esto acá se separa, después aquí tenemos una par de cosas. Entonces vamos a la parte de nuevo de escultura y acá vamos a ver con algunos pinceles. Yo creo que el que va a servir acá es este que dice límite. Este pincel de límite. Y a ver si podemos usarlo. No, no me deja ahí. Acá sí. ¿Qué sé? Sí. Vamos a rehacer la malla. Con eso creo que anda bien. No, perdón. No se puede rehacer la malla porque esto es hueco. Así que rehacer malla no sirve en este caso. Vamos a tener que inflar la malla un poquito. En todos lados. Suavizarla. Y todo eso con topología dinámica. Todo lo vamos a hacer con topología dinámica. Vamos a inflarla un poco. Y acá, por ejemplo, en la parte de abajo los brazos hay que suavizar un poquito. Y sí hay que inflar bastante. Van a inflar y acá suavizan. ¿Ven cómo queda así? Inflan y suavizan. La idea es que esté fuera del cuerpo. Acá, por ejemplo, se aprieta mucho al cuerpo y acá hay que inflar bastante. Y suavizan un poquito hasta que queda así como tela. Y no importa la resolución ni nada porque ahora lo que vamos a hacer es una simulación. Acá, bueno, lo inflan más todavía. Esta parte creo que llega hasta acá, ¿no? ¿No? Si no me equivoco. Sí, llega como hasta el antebrazo. ¿Hasta ahí? O hasta el codo, podríamos decir. ¿Hasta el codo? Hasta ahí. Ahí puede andar entonces. Se puede usar el pincel de tela. Si crees acá lo podés usar. Y está buena una opción. Yo creo que usaría, no simulación, sino directamente el pincel de tela. Acá. Sería mejor, capaz. Que sería este. Y lo bueno que tiene este pincel, acá si te vas a la parte de las herramientas del pincel, acá arriba. Es que podés activar, habilitar, acá dice, colisiones. Que para cuando lo usás, choque con el cuerpo. El pincel. Te voy a mostrar primero a ver la simulación de tela, cuál te convence más. Bueno, las dos formas vamos a hacer. Primero, al cuerpo. Acá vamos a ver la cantidad de polígonos que tiene, usando esta opción de acá arriba del overlay. Vamos a activar la estructura. Fíjate que tiene poco polígono, o sea que está de 10. Entonces sí podemos usar esa parte del cuerpo. Le podemos cortar la cabeza, porque por ahí tiene por dentro la boca. Y es como muchos vértices que tiene que calcular a la hora de la simulación. Se puede sacar la cabeza, pintar una parte y separarla con los colores. Pero bueno, lo dejemos así para ver cómo funciona. Vamos a poner acá aleatorio. Y el cuerpo, acá, vamos a ir a las simulaciones. Fíjate, eso está acá. Con unas flechitas. Es como una pelotita que da vuelta en otra pelotita. Ahí, al cuerpo, hay que habilitarle la colisión. Acá. Y en las opciones de colisión, dice... Acá, grosor exterior. Yo le pongo al mínimo. El grosor exterior. Porque ahí funciona mejor, no sé por qué. Voy a guardar el archivo. Acá, antes de hacer simulaciones, siempre se guarda el archivo antes, por si acaso. Entonces voy a poner archivo, guardar como. Y le ponemos... Y le podemos poner a ver. Ahí se encuentra la carpeta. Jueves. Con un enmar. Bueno, ahí ya lo guardé. Voy ahora a la simulación de la tela. Acá, fíjate que son muchos polígonos también. Y eso es malo para la simulación. Capas que no son tantos. Pero si querés diezmarlo, tenés que agregarle un modificador acá, ¿viste? Ahí. Sí. Modificador. Modificador de diezmar. Es este que está acá. Y eso es lo que hace. Es con este... Con este valor de proporción. Si vos le quitas... Ponerle acá está en uno. Uno siempre es el máximo. Y en Blender es así. Uno es el máximo. Y cero es el mínimo. Entonces, 0,5 sería la mitad, ¿no es cierto? Acá me dice que el número de caras tenés 3.160. En esta ropa. En esta ropa. Entonces le vamos a poner la mitad. Serían 1.500 y pico. ¿No? 30. Un 580. Dicenera. Entonces, eso sería la mitad. Ok. Voy a probar la simulación. Como ya guardé el archivo, voy a volver a guardarlo. Voy a probar la simulación. A ver cómo va. Acá tengo que activar la línea de tiempo en este ícono. Porque así trabajan las simulaciones. Entonces, ¿qué hago? Acá, ¿cómo pongo la simulación de tela? Lo mismo. Te va a este ícono. Y se activa ropa. ¿Viste? Fácil. Este es colisión. Y este es ropa. Así de fácil. Y listo. Te vas acá bien abajo. A ver si dice la separación. Forma. Colisión. Ah, acá, mira. Colisión con objetos. ¿Viste? Acá en la parte de colisiones. Ya te digo bien dónde está esa parte. Ropa. Colisiones. Acá donde dice colisiones con objetos. También en vez de 0.015. Le pones el mismo que 0.01. Que funciona un poquito mejor. Y ahí apretas play. Y ya está. Y ya tenés la simulación terminada. ¿Viste? Ya quedó. Ah. Así de fácil. Y si lo ves así tan feo. Mirá, si yo muevo el objeto de abajo. Se mueve tan la ropa. No está bien la simulación. Por lo que le puse tan poca distancia acá. También los polígonos. Le vamos a poner uno, mirá. Y va a colisionar un poquito mejor. Esa distancia que yo le pongo acá. Es la que se ve cuando hace la simulación. ¿Viste acá? Esa distancia. Entonces acá si le pones 0.0. Es un poco mejor. Pero es capaz que... A ver, le pongamos 5 acá. O sea que el manto uno lo va a ver cuando le agregue la colisión y la simulación de ropa. claro, entonces fíjate, lo vamos a hacer así entero hasta abajo para que lo vea un poquito mejor porque así está muy feo muchos polígonos tienen pero esto está bien está perfecto, podemos hacerle una primera simulación ahí, rellenamos play y lo dejamos ahí, se moldeó solo entonces que hacemos ahora vamos a los modificadores y esta simulación de ropa lo que pasó es que se fue acá, ahí a donde están los modificadores este diezman lo voy a sacar acá, viste, que se te agrega un modificador de ropa esta simulación es solamente un modificador de ropa entonces le voy a poner acá, como a todos los modificadores aplicar o sea que vos podés aplicar las simulaciones también pero como lo apliqué fíjate no es así nomás primero tengo que apretar el botón play viste sí ahí y lo dejo correr unos fotogramas hasta el 34 en este caso si querés seguir acá vas a ver que se guarda en el caché una línea azul no sé si la ves ahí eso se guarda en la memoria de la computadora que es la simulación cuando vos lo corres la segunda vez lo que hace es leer el caché entonces es más rápido por eso va guardando fíjate mientras hago la simulación este es un caché ahí vos podés elegir en qué momento te gustó la simulación de tela acá con este cursor viste acá de la línea de tiempo este azul lo move y te fijás en qué momento de la simulación te gustó más cómo quedó la tela y cuando ya lo tenés claro vas acá y aplicás el modificador viste eso y todo ahí ya podés volver atrás las simulaciones lo importante es que volvás siempre al cuadro al uno sería acá al inicio porque ahí es donde inician la simulación vos si activás la simulación en un cuadro veinte treinta o más adelante la simulación va a correr mal siempre antes de ejecutar una simulación se va al cuadro uno apretás play y ahí elegís un cuadro después de que se hizo la simulación ¿me entiendes? sí es más o menos difícil al comienzo pero bueno un poquito de práctica ya va a ayudar igual no te preocupes que yo les ayudo en todo así que a no ser que bueno que no estés pero siempre vamos a estar acá para ayudar ok mandame un mensajito y yo sí el toque dale mira ahora vamos a hacer la parte de abajo sí vamos a la parte de escultura y vamos a ver si viste que hicimos con topología dinámica hace rato vamos a ver si después de esa viste que lo inflamos un poquito y todo se rehizo toda la malla viste con triangulito con la topología dinámica y el de inflar bueno ahora ya está la ropa y vamos a probar este pincel a ver si funciona ahora con los límites fíjate que sí me toma todos los límites creo sí todos viste creo que hay uno que no me lo toman pero no importa a ver no no me lo está tomando todo es como raro veamos acá qué opción tiene dice deformación flexionar arrastrar a ver si usamos la opción arrastrar me toma la mitad ah está con ¿sabe qué pasa? estaba con la simetría activada vamos a desactivar la simetría y veamos a ver qué pasa ahí ahí está ¿viste? ahí me lo toman está eso y a ver con topología dinámica si funciona no mira funciona más o menos no funciona tan bien vamos a ver otra opción acá arrastrar suavizado expandir flexionar constante dice acá cíclico a ver qué opciones tiene hay una que yo sé que tienen que es de ropa así que esa vamos a usar acá mira donde dice en las opciones del pincel objetivo de deformación ¿viste? ¿les es ahí? objetivo de deformación geometría dice vamos a ponerle simulación de ropa y acá la deformación arrastre vamos a probar esa ficha arrastre y ahí está como que se lleva todo o sea que lo que tenemos que hacer acá es pintar una máscara vamos a enmascarar la parte que nos queremos llevar vamos a ponerle la máscara a toda la intensidad y vamos a pintar este que parece un conejito ¿viste? ajá es como la la otra esta de colores pero esta es una un solo color negro vamos a arrastrar desde ahí desde esta parte vamos a cuidar lo demás vamos a pintar sola esta parte sola que es la que queremos que se arrastre lo demás no queremos que surjan efectos raros así que pintamos ahí y ahora invertimos la máscara fíjate acá donde dice máscara invertir máscara y queda esa partecita para trabajar ajá ¿viste? sí no te preocupes queda todo grabado mira ahora en la parte de bueno estábamos usando este pincel ¿no? ahora fíjate que solamente va a trabajar esa esa partecita vamos a arrastrar un poquito así está haciendo la simulación vamos a usar a ver expandir flexionar inflar arrastrar está bien constante bueno usemos ahora esta que dice la geometría entonces vamos a ir arrastrando así hasta ahí podemos arrastrar ajá un poquito más así fíjate que estoy con la simetría en aquí y ahí podemos usar el pincel de este de inflar ajá con la topología dinámica entonces vamos a inflar así un poquito y fíjate que se crea sola la geometría ¿viste? no sé si vas viendo ahí sí 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 y vamos a suavecer un poquito y ahí mismo poder aprovechar si quiere de hacerle alguna cosita se entiende ¿no? más o menos sí sí perfecto bueno ahí y ahora para darle un poquito más de forma usa este de arrastrar este pincel está acá acá fíjate que cuando arrastro en la punta es como que se hace una curva eso es por el desplazamiento que tiene el pincel el decaimiento perdón el decaimiento se lo cambias de acá está suavizado podés dejarlo con esta curva definida y ya esa curvita no viste que ya no se va a hacer es un poquito mejor o bueno vas probando el descaimiento que vos veas que resulta mejor acá si lo haces más grande al pincel obviamente vas a arrastrar un poco más claro creo que llega hasta el final ¿no? sí hasta los pies bueno y fíjate que sea más o menos un poquito más larga creo que ahí está ¿no? sí ahí está ahí puede andar ahí ahí se ve horrible obvio no tiene desimulación todavía no no tiene nada ahí ahí ¿no? ajá mira vamos a agregar un efecto de viento para que tome un poquito mejor de forma y también vamos a reducir un poquito los polígonos y eso digamos de pasarle un poquito el pincel para ver cómo está la geometría yo creo que está bien ahí está perfecto fíjate bien la geometría que estoy dejando que no sean muchos polígonos obviamente siempre depende de la computadora así que vos andas midiendo la cantidad si vos ves que son muchos para tu compu podés ir acá en el I.O. activar la estructura y los 10 más con el desimulación le sacas en proporción le vas sacando polígono hasta que vos veas conveniente para tu maqui bueno de ahí lo que hice es irme de la escultura al I.O. en la escultura si quieres le saca la máscara ya acá donde dice máscara eliminar máscara bueno para que ya no cumpla ahí estamos ya con eso y también tenemos que agregarle el cinturón eso lo vamos a hacer podemos hacerlo ahora fíjate todo esto que estoy diciendo se está grabando y vas a tener que repasarlo porque es mucha información es mucha sí mira vamos a hacer grupos de vértices los grupos de vértices se hacen así vamos acá donde dice objeto vamos a pintar influencia donde queremos el efecto de la tela el efecto de la tela ya lo hicimos en la parte de arriba ahora vamos a pintar influencia y eso es lo que va a hacer viste que se ve azul acá le saco la estructura para que lo veas vamos a ir a este triangulito que está acá abajo fíjate a ese para que vuelva este triangulito ahí vas a ver que están los grupos de vértices los grupos de vértices es como cuando agarras son grupos esos son grupos que vos haces trabajar en una simulación o haces crecer este pasto en algún lugar o cosas así entonces acá fíjate vamos a pintar con este que dice gradiente este pincel gradiente vamos a pintar desde acá hasta la cintura fíjate desde ahí hacia arriba hasta ahí nomás hasta ahí hay que fijarse que no se pinten los brazos ahí puede andar cualquier cosa para despintar se hace con este pincel sin usar influencia vas pintando donde a vos así despintas ponerle si se pintó acá lo despintas sin influencia y con influencia vas a pintar un poco más esto lo que hizo es crear un valor para los vértices la parte más roja es donde más va a tomar este fuerza y la parte azul es donde no toma fuerza viste que tiene como un gradiente eso es todo y fíjate que acá solito se creó el grupo ¿lo viste? sí ahí le voy a poner ropa al grupo grupo ropa bueno con que lo tenga con que lo veas nada más y lo entiendas es suficiente no es necesario que lo aprendas ahora bueno pero yo confío que lo vas a hacer en un día no creo que te tome más de eso bueno esa idea hacer con la parte de escultura estirar en base bueno viste como hicimos ahora llegamos al grupo ropa ahora volvemos al modo objeto y en el modo objeto vamos a hacer de nuevo una simulación de ropa ¿no es cierto? porque la necesitamos y le vamos a agregar un efecto de viento pero bueno después es una tontera eso no es difícil el efecto bueno acá donde era en este ícono ¿te acordás? sí este ya tiene colisión en el cuerpo viste ya tiene activada la colisión está ahí la podemos sacar con esa X pero no necesitamos la necesitamos poner más bien bueno a la ropa le vamos a volver a dar una simulación de ropa y acá donde dice a ver dónde estamos propiedades de influencia acá está propiedades de influencia grupo estructural si tenemos grupo de fijación ahí está mira el grupo estructural sería grupo ropa a ver si es verdad no para qué ¿sabes cómo era? en esta teníamos que agarrar el grupo aguantame grupo de inclinación grupo de expresión infracción sí lo que había que pintar en realidad es la parte de arriba para que sea el grupo de fijación que es donde se va a fijar la ropa entonces no es difícil igual aprendemos a despintar fíjate vamos acá a pintar influencia y despintamos con este mismo de gradiente le ponemos influencia 0 y vamos a despintar de abajo hacia arriba o desde la cintura hacia arriba se despintó todo ahora vamos a volver a pintar desde arriba hacia abajo y el grupo de fijación va a ser hasta ahí o sea que todo lo que está pintado va a ser fijo ahí así es el grupo que había que pintar igual este grupo se sobre escribió no te preocupes lo volví a pintar nada más así que bueno eso sería así y vamos a modo objeto y en la simulación de ropa iríamos a donde está la parte de forma acá vamos a poner la parte de forma grupo de fijación grupo ropa y ahora cuando corramos la simulación solamente va a ser ese grupo que está despintado mira si te fijás acá es el que está despintado y el fijo quedó fijo el de arriba ok viste ahí corrí la simulación y voy a ponerle pausa si me interesó hasta ese lugar ya quedó bien le pongo pausa ahora si vos ves que está por ahí acá medio feo o acá o como que está igual de este lado que de este le podemos hacer una variante de viento viste entonces como hacemos eso agarramos acá campo de fuerza y agregamos viento fíjate que acá tenés la dirección del viento esta flecha amarilla y esto es un objeto o sea que lo podés mover rotar y escalar este objeto lo podés mover lo podés rotar vamos a hacer que sea de esa dirección el viento y acá esto tiene sus propiedades las propiedades del viento están dentro del ícono de simulaciones también acá le vamos a poner intensidad o con esta misma flechita a ver si me sale había una manera de hacerlo desde acá no usemos este que dice intensidad le demos 300.000 a ver qué pasa vamos acuérdate volvamos al cuadro 1 y apretamos play ahí está como muy poquita la intensidad 500 700 ahí está un poquito mejor viste fíjate que ahí se hizo más grande acá lo que podemos hacer es duplicarlo a a este viento y lo rotamos acá ponemos otro ahí este con un poquito menos intensidad y acá el flujo le podemos cambiar el flujo a este le ponemos otra acá donde dice semilla la semilla es para que sea aleatorio viste que el viento tira golpes entonces estos golpes le vamos a poner un poquito de ruido y que sea aleatorio acá con esta semilla le pongamos así así es distinto este de este un poquito distintos son ruido también le vamos a poner al otro a ver veamos ahí la simulación eso no vamos a play fíjate que ahí toma fuerza de acá y toma fuerza del otro lado viste más fuerza ahí está un poquito mejor y bueno y ahora lo que vamos a hacer es agarrar la ropa la simulación de ropa y le vamos a cambiar alguna propiedad para que sea un poquito mejor la simulación por ejemplo acá donde dice la masa de los vértices le podemos poner 35 035 ahí se va a ver un poquito mejor depende del peso de la ropa la tensión bueno un montón de propiedades que vos las podés buscar desde internet o también tenés preset acá donde dice ropa tenés estos preset algodón no sé cuero goma este goma este cuero me parece ah y esta es una que hice yo acá podés guardar para ser de benign no sé qué sil creo que seda no podemos a ver esta está muy rígida bueno pero lo dejás así y eso eso sería todo y eso es suficiente porque después la animación ya se va a ver bien ah una cosita mira que no te expliqué acá tiene el mago tiene separado ¿no? sí aparte y también tiene cinturón sí bueno eso no es difícil fíjate vamos a agarrar una vamos a hacer con esta rosca o el cinturón a ver cómo lo podemos hacer podemos hacerlo en base a la misma tela ¿no? vamos al modo de escultura o a ver vamos a duplicar podemos duplicarla dejarme pensar cómo podemos hacer un cinturón rápido sí podemos hacerlo con la misma no importa que tenga un poquita división vamos a duplicarlo mejor ¿no? ok a este así como está ya le podríamos aplicar el modificador de ropa para que ya quede así ahora sí lo duplicamos para que no haya problemas vamos a la escultura topología dinámica le vamos a hacer un poquito más la malla con este pincel de simplificar y la topología dinámica activada le vamos a poner un poquito más de detalle ahí donde va a ser el cinturón ¿no? con este de simplificar y topología dinámica pasa esto tenés que tener activada la la estructura para que para que se vea ahí lo que estás haciendo bueno ahí ok vamos a pintar donde va a ir el cinturón el cinturón es así a ver si pinta por qué no está pintando está pintando ahí está entonces volvemos al layout y acá lo duplique porque fíjate estoy deformando la malla ahí está ahí está vamos a extraer y vamos a sacarle el modificador de solidificar a ver si lo hacemos para el otro lado si porque fíjate si porque fíjate que tiene como unos triángulos de esas cosas entonces lo vamos a acá va a sacar ahí está bueno ahora sí este ya lo podemos borrar y nos queda ese con esta malla lo vamos a hacer un poquito más grande para eso vamos a aplicar acá va pero vamos a definir el origen a la geometría este paso es importante para hacer la escala entonces ponemos definir origen el origen nos quedó acá abajo entonces lo que yo quiero es el origen en la geometría hacemos definir origen con clic derecho a la geometría y ahí nos quedó el puntito ahí y ya podemos escalar en base ese puntito por eso yo lo voy a escalar un poquito más y voy a agregarle colisión una vez que le agrego colisión puedo hacer una animación acá activo la animación fíjate que es muchísimo lo que te estoy explicando pero no te preocupes porque es necesario para todos los chicos del curso porque esto lo vamos a ver igual creo que estoy adelantando un montón de cosas pero bueno era la forma nos podríamos haber quedado conformes con con esto y después esculpeamos un poquito acá donde parece que está apretado pero bueno si querés lo hacemos así mirá este lo voy a animar desde ahí ahí le voy a hacer una escala y ahí se grabó y acá en el cuadro 80 lo voy a volver a escalar un poquito más chiquito hasta ahí ya veis que pasa vamos a tomar como forma el cuerpo hasta ahí veamos que pasa no es necesario que lo hagas en este punto donde llegamos ya podés esculpir acá no hay problema podés esculpir esto y va a quedar bien no hay problema eso podés hacer tranquilamente pero también podés hacer esto que estoy por explicar ahora con el cinto viste una animación del cinto así eso lo que va a hacer es comprimir la tela esta que ahora le voy a volver a poner esta animación de ropa entonces ah y el grupo lo tengo que tomar el grupo lo tengo que tomar de este grupo de fijación si ahí va pasa un quilombo si está con problemas de la colisión del cuerpo si ah si lo dejemos ahí porque si no a ver entra en conflicto lo dejemos así Alejandra te parece y y esto ya lo podés esculpir así como está y después tenés que ir agregando capas viste así pintar el brazo lo separar le agregar simulación grupo de fijación justo acá abajo o sea donde estaría ponerle si yo hago desde acá una tela así viste el grupo de fijación lo haría acá lo pinto hasta ahí viste en las influencias después le pongo a esto simulación de ropa y el grupo de fijación es grupo se llama entonces acá busco grupo de fijación y y selecciono la ese grupo para que se fije mirá te voy a mostrar va esto para todos les voy a mostrar este un para que entiendan un poquito mejor lo de los grupos de fijación con otra cosa se lo voy a mostrar acá por ejemplo le vamos a hacer una capa al personaje yo voy a usar este un plano vamos a escalarlo así y lo vamos a mover acá vamos a hacer como una capa bueno ahí vamos a aplicar todas las transformaciones nos vamos en la escultura vamos a hacer con gancho de serpiente así lo vamos a acercar un poquito esto a ver topología x y ahí usamos la topología dinámica ponemos la estructura y con este de simplificar vamos a hacer así a ver si ahí suavizamos entonces ahí entonces acá en el I-O pintamos la fijación por ejemplo que se fije pintar influencia que se fije la capa en los hombros vamos a pintar ahí y ahí ¿no es cierto? y ahí se creó un grupo de ahí nos volvemos a modo objeto eso es todo miren esto obviamente tiene que estar en los hombros no tiene que estar así como lo hice yo vamos a agregar una simulación de ropa y en el grupo de fijación donde dice forma le ponemos ese grupo y presionamos play a ver déjenme ahí ah tenemos el punto de origen en cualquier lado a ver este no sé que tiene ropa este no tiene eh grupo de fijación ahí está ¿ven? y acá los efectos de viento parece que están muy poquitos o no están parecida pero bueno ¿vieron cómo se hace? lo único que no está funcionando acá es el el viento bueno eso sería con el tema de las telas y esas cosas lo pueden hacer de esa manera si está funcionando el viento ¿se entendió chicos o más o menos? sí bueno así lo pueden hacer te hago una pregunta esta capa que vos pusiste ahí podría ser la que está detrás del personaje ponele tiene una capa ¿no? sí tiene una capa detrás la volví a discutir si querés con este de mover podría ser o este mismo de acá a ver si me tomo eso no con este puede hacerlo un poquito más chiquito o bueno acá mismo lo puede hacer más chiquito claro mucho así sería ¿no? sí más o menos como vemos ahí le aplicamos toda la transformación bueno esto ya lo acomodás así tenés que escupirlo un poquito con esto es un poquito tedioso pero bueno así es esto del 3D el resultado es bueno y ahí le damos a la simulación en el momento que lo crees acá por ejemplo el viento como que está muy fuerte ¿viste? acá que no está bueno tampoco la dirección y cuando bueno y le presionás acá en pausa en el momento que lo querés lo dejas ahí congelado ahí está un poquito mejor yo no le hago yo no le hago con mucho polígono tampoco una simulación muy detallada porque la verdad tarda muchísimo esto de la simulación así que calculo que ahí está bien bueno eso ponele pausa en el lugar que más te gusta y aplicarle el modificador acá después podés ir a la parte escultura y le da más detalle con este de ropa con el pincel de ropa podés hacerle algunas cositas bueno ahí tenés varias opciones acá para cambiar por ejemplo este de arrastrar ahí ya le da la forma se entiende ¿no? todo sí perfecto bueno vamos a ver el otro tema con el otro dibujo que era este de acá creo que ya tenía algo Roberto algo avanzado sí sí algo tengo avanzado te puedes mostrar si querés ¿no? en tu pantalla sí ahí ya les dejé compartir para mostrar un poquito me sale un cartel dice el anfitrión inhabilitó ah perdón perdón ahí está ahí ya lo dejé fíjate ah buenísimo mira ve acá por ejemplo Roberto lo que hizo es esculpir la ropa con pincel de ropa ¿no cierto? ¿o con qué pincel? exactamente una parte perfecto muy bueno te salió está buenísimo lo que te quería consultar es el tema del pantalón no sé si lo podés ver es como que se infló en todas partes y como que quedan detalles feos por ejemplo lo veo lo que podés hacer es probar con control presionado y el pincel de inflar ¿viste? usar el pincel de inflar en esa parte y con topología dinámica activada es el de cañen está un poquito más ahí está la topología activarla eso y ahora hacerlo más chiquito el pincel cuida hacerlo un poquito más chiquito el pincel y ahí con control presionado le vas pasando para desinflar y a la vez te puedes ir suavizando ahí lo que estoy viendo es que tiene errores de geometría ¿sabes qué es el problema? tenés caras doble lo que tiene que hacer mira apretar control z hasta que volaba donde estaba ahí ahí puede ser mira agregarle un modificador de rehacer malla fíjate si eso lo soluciona por acá ¿no es cierto? rehacer ese que dice rehacer malla no lo veo un poquito más abajo ese ahí no arriba ahí ese ese te lo va a solucionar ahí el detalle dejarle punto cero eh cero 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 poner ahí apretar eso ahí está aplicarlo aplicarlo al modificador y ponerle un filtro de definir y ya está ahí fíjate si puedo ¿cuál era el filtro? ahí en los pinceles más abajo bien abajo mucho más abajo con la ruedita el último va ahí perdón en el celeste que tiene en cuadrito ahí y utiliza ahí donde dice arriba en las herramientas buscá en las herramientas ¿por acá? eh sí pero hace con la ruedita en la en la parte de abajo es ahí ahí dice inflar ¿viste? cambiarlo por definir y fíjate abajo fíjate en la parte de las piernas en el medio acércate ahí un poquito ahí ahora mantén presionado y hace el mouse hacia la derecha sin soltar más 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 mantén presionado y no importa que el mouse se vaya de la pantalla mantén presionado y seguí moviendo hacia la derecha no, no pero gíralo para que se pueda ver frente porque no se ve ahí cuánto estás definiendo ahí mantén presionado y move hasta el final no te preocupes hasta dónde llega el mouse vos seguís no, no con ese no no te estoy entendiendo ¿tienes hacerlo vos? mira ya te explico mantén clic presionado el clic de de toda la vida el izquierdo mantén clic presionado así se usan los filtros mantén clic presionado y sin soltar el botón clic hace hacia la derecha el mouse moverlo hacia la derecha como desplazándote eso seguí seguí fíjate cómo se deforma la malla seguí seguí ahí está bien ahí está ya está ahora volvés si querés a esculpirlo un poquito y eso es todo otro que te quería consultar ay y es malo porque tiene muchos polígonos eso eso cómo era agregar modificador de 10 mar y le pones 0,2 por ejemplo en proporción 0,2 punto 2 así enter y aplicarlo ahí está ahí tiene muchas menos y ya está ya se solucionó sí lo otro que te quería consultar no sé si viste en el dibujo esta parte de la remera ah la parte de la remera está rota bueno aprovecho aprovecho hoy de explicarles eso porque hoy les tenía que mostrar esta parte nos queda media horita llegamos perfecto y esta parte les va a gustar porque menos mal que vos tenés ese problema porque les va a servir a todos está muy buena la herramienta que vamos a aprender ahora les va a servir a todos es espectacular es para cortar digamos es para cortar sí sí ya se las muestro ahora puedo hacerte una consulta más antes sí sí el tema del chaleco la otra consulta se ve como para el ube trate de dejar solo te ve como inflado viste está bien está perfecto y hacele click derecho en el I.O. o ahí donde está y pone facetado sombreado facetado al segundo de arriba ahí está ahí lo vemos mejor sí este está bien por ejemplo acá lo veo como que está muy inflado a la parte de adelante con lo de atrás sí sí pero eso ni te preocupes porque lo único que vas a ver es lo que se ve junto con el cuerpo mira habilitada que se vea con el cuerpo ya te lo explico eso también justo ahora les estoy por explicar eso eso se hace con herramientas boleanas ahora ya les explico déjame que que les muestre bueno si querés pasame pasame ese proyecto por whatsapp guardalo así como está pone archivo guardar y mandamelo por whatsapp así les explico desde ahí directamente bien a ver cuánto si querés dejé el compartir no bueno me lo pasé tranquilo puedes sacarlo vos así ya te saco ahí lo estoy cambiando ahí salió no mientras se va cargando les voy explicando las herramientas boleanas y esto presten mucha atención todos chicos porque está muy bueno les muestro acá un videito de que se trata en donde lo podemos ver acá es buenísimo esto lo voy a poner rápido y sin sonido a esta velocidad ahí fíjense esta pieza está hecha ven todo no no se ve ah no se ve no se ve a ver ahí se ve ahora sí ahí está sí ahí sí miren chicos esta pieza está hecha eh toda con geometría este primitiva o sea cubos conos cilindro esfera cosas así se llama modelado de superficies duras o hard surface lo dice y este agregado bueno además de que lo podemos usar para hacer esto eh podemos usarlo para la ropa entonces fíjense funciona así se trata de que en un objeto como este agreguemos otros objetos para modificarlo acá en este caso lo modifica con hueco ¿no es cierto? entonces vean cómo queda un objeto base eh el cual está afectado por otros objetos bueno acá explica cómo se hace esto yo les voy a explicar un poquito fuimos al modo edición ¿no chicos? chicos hola hola ¿no chicos? si alguien este se acuerda si fuimos al modo edición modo edición de objetos no no así vamos aprovechamos ahora no 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 lo vimos no lo vimos ¿no? ahora vamos a ver un poquito miren acá bueno se trata de que un objeto modifique a otro haciéndole hueco o uniéndosele o haciendo intersecciones y creando objetos nuevos en base a una intersección por ejemplo el agregado vayan poniéndolo si quieren se llama escriben así B larga y doble O en los complementos B larga doble O así ponen en el buscador de complementos y lo activan se llama Bull Tools Bull Tools sin eso y activen ese modificador y eso hace este que tengan bueno obviamente se puede hacer sin el modificador pero el modificador lo bueno que tiene es que nos facilita la ¿desde dónde lo hacemos? perdón nada más nos vamos a la parte de preferencias de usuario en edición si ahí ya les muestro acá acá se van a las preferencias complementos en complementos acá está en inglés por eso dice addons pongan complementos y buscan B larga doble O ¿dónde era la ventanita esa? ¿dónde hay que poner? editar arriba a ver se los muestro yo desde blended acá editar preferencias y ponemos acá B larga doble O ¿con mayúscula la doble O? no como está con minúscula mayúscula como sea no es tan estricto consultar si estos modificadores cuando los activamos quedan siempre que abrimos blender exacto eso se guarda se guarda automáticamente ah perfecto o si te sale este botoncito que dice guardar preferencial lo apretas y cerras la ventanita miren lo que hace chicos por ejemplo acá yo voy a agregar perdón una vez que lo perdón una vez que lo 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 activan cierran cierran la ventana ah cerramos la ventana sí sí acuérdense que no es tan estricto eso miren por ejemplo a este personaje yo lo quiero imprimir quiero hacer un busto de este personaje ¿no? entonces voy a agarrar un cubo lo voy a hacer más chiquito y le voy a arrancar el brazo hasta ahí ¿se acuerdan que vimos creo la clase pasada? eso sí entonces le voy a arrancar el brazo hasta ahí tengo cuidado con el cuerpo porque si no le puedo sacar un pedacito del cuerpo ¿ven? entonces hasta ahí ¿ven? o bueno si es un busto creo que los bustos también tienen un poquito más arriba ¿no? vamos a hacerlo más grande le ponemos hasta hasta donde dijimos ¿no? no va a ser mucho hasta ahí después le podemos arrancar otro pedazo ¿no? bueno fíjense aplico las transformaciones del cubo para que me quede el origen en el centro y voy a agregar un modificador o ahí no ahí lo vamos a dejar porque si no vamos a hacer mucho agregué un cubo y tengo otro objeto 3D puede ser cualquier objeto bueno este cubo lo va a afectar a esto ¿cómo uso la herramienta de Bull Tools? aprieto la N y van a ver una paleta nueva que se llama editar acá no sé si la ven ahí editar esa salió ahora y van a ver que está minimizada acá la herramienta Bull Tools tiene una flechita la tengo que apretar y sale la herramienta está en editar y hago clic en la flechita esa esa es para minimizarla o maximizar acá entonces ¿cómo se usa? primero se selecciona el objeto número 1 y con Shift presionado fíjense que acá dice Shift acá presiono en el objeto número 2 el objeto número 2 siempre va a ser el que queda al final o sea el objeto que me queda siempre va a ser el número 2 el segundo o el último que seleccioné porque puede haber otro objeto también que lo afecte entonces puede ser el número 1 y el 2 que afecten al 3 pero generalmente se hace con dos objetos entonces el 1 lo selecciono primero con Shift presionado el 2 ¿y qué pasa? el 1 quedó naranja ¿ven? y siempre el último que selecciono sea lo que sea que selecciono el último siempre va a quedar un color más claro bueno ese es el objeto que va a quedar por defecto entonces voy a hacer una operación de diferencia acá donde dice autoboleana voy a poner diferencia ¿y qué se les ocurre que va a pasar a ustedes? ¿el cubo va a cortar el brazo? exacto claro cortó bien el brazo además que lo rellenó ¿vieron? que es lo que no pasa con la ropa así que esta es una manera también de hacer ropa podría ser ¿no es cierto? en vez de pintarlo es más prolijo no sé si se dieron cuenta o sea que se agrupan puede ser que se agrupen y aplicas una diferencia y ese el resto es lo que el cubo corta el cubo se borró se borró porque quedó para cortar nada más sirve de herramienta ahora fíjate una cosa cuando yo activo los rayos X acá arriba que es para ver lo que hay dentro de los demás objetos entonces activo los rayos X se ve adentro que hay adentro del cubo si yo hago una operación del cubo de nuevo con este objeto de unión ¿qué va a pasar? se van a unir pero se va a borrar la intersección ¿cuál es la intersección? el brazo fíjate como unión y si me fijo por dentro esto me quedó hueco está el brazo prolijo si te fijas por la mitad esto está perfecto hizo un corte muy perfecto y dejó el cubo unido al cuerpo ahora voy a hacer una operación de la misma selección este primero este segundo de intersección fíjate que el loguito deja la intersección libre o sea la deja por defecto a la intersección entonces ¿qué va a borrar? va a borrar el cuerpo y va a borrar el cubo pero va a dejar la intersección que es el brazo ¿viste? y eso está buenísimo porque puedo arrancar pedazos de cosas y dejar ahora con slice ¿qué significa esta herramienta? que me va a dejar este un objeto nuevo desde una intersección o sea que no se va a borrar el segundo objeto que seleccioné eso es lo que calculo yo no me acuerdo bien pero calculo que va a quedar el brazo si queda el brazo separado del cuerpo es como para cortar eso significa slice es cortarnos ¿no? así que va a ser el corte del brazo esto está bueno para lo que es impresión 3D no sé quién hace impresión 3D de usted chico si yo hago impresión 3D justo te iba a preguntar eso te viene espectacular al pelo si espectacular porque las piezas si muchas veces hay que separarlas para poder imprimirlas y sí hay que hay que y está bueno que puedas o sea elegir la pieza separada de la estructura claro en este caso está buenísimo mira lo que puedes hacer puedes hacer un corte así y también podés bueno ya que estamos con la impresión podés poner un cubito por ejemplo sí un cubito lo ponés para que encaje bien en tu pieza acá y no se rote nada o sea para que encaje perfecto sí ahí en el medio entonces si te fijas queda así capaz que se queda un poquito más larga así mejor entonces con eso claro lo unís claro voy a gastar la ropa agarrá y hace este este con este lo unís o sea le haces una operación de unión pero antes copiás uno de estos o sea lo duplicás para que hayan dos en el mismo lugar ahí aprieto escape para que quede el otro en el mismo lugar entonces hago una operación de unión de un cubito que son dos en realidad selecciono uno lo uno con esto hago unión me queda así y este y este y este y este te queda así y este lo podés imprimir por un lado y este por el otro lo mismo con la cabeza y todo eso está bueno si 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 yo imprimí un yoda viste que también había que cortarle la cabeza porque si lo imprimías en una pieza tenías que poner mucho soporte y claro y yo lo que hago bueno un poquito más avanzado ya te muestro eso es lo que les voy a mostrar ahora porque vamos a trabajar con eso Roberto que quería cortar su ropa entonces también vamos a dejar la ropa de ganda entonces que podemos hacer también podemos agregar un objeto como viste que el vestido este lo tenía cortado acá entonces podemos agregar un si un cubo lo rotamos ahí lo escalamos en en X a ver si me deja primero aplicamos las transformaciones si no no te va a dejar ahí viste entonces lo bajamos ahí antes de hacer la simulación debería haber reportado está ahí entonces te fijas que traspase en esa parte nada más no a la parte de atrás hasta ahí y hacemos este objeto el 1 con el 2 hacemos diferencia y ahí fíjate que no te la no te hizo el corte viste bueno para eso sirven estos botones que dice brush bolean son las mismas operaciones pero tipo pincel ahí lo que vos podés hacer es mover el primer objeto para ver cómo va quedando entonces acá la operación es diferencia pero quedó mal lo que se puede hacer acá es seleccionar acá te quedó como el límite del objeto el primero porque este no es el objeto que hace el corte sino el límite que te quedó acá y este vos lo podés mover fíjate hasta lograr que el corte viste o sea lo moves hasta que veas el corte ahí viste entonces se llama brush porque es como un pincel que vos moves entonces lo dejas ahí por ejemplo ahí donde haga el corte ahí porque los cálculos que hace por ahí son muy complejos y por ahí se confunden entonces ahí está perfecto aplicamos ahora como esto es un modificador fíjate que acá dice aplicar pincel abajo seleccionas el pincel que es el que hace el corte pones aplicar pincel y remove los demás objetos a ver si se puede claro aplicar el pincel y este ya lo puedes borrar el objeto que hace el corte y te queda así y bueno obviamente volvés a hacer la simulación de ropa para el cuadro uno porque si no algo te va a salir mal y eso es todo el grupo de fijación y play ah y este no tiene colisión y ahí quedó y viento si querés para que sea más real le vamos a poner viento ya que estamos un ratito bueno 12 bueno aparece Marilyn Monroe ahí está para darle un poquito más de realismo y bueno elegí el lugar donde te gusta y aquí está y eso es todo y así te queda bueno y sigamos entonces con los cortes la tela que tiene ahí Roberto podríamos hacerla eso les voy a explicar ahora eso se hace en no sé no le ponen varios objetos o si quieren sí pueden hacer varios cubos primero les voy a explicar la forma va a esta forma un poquito más no se me no se lo lo pueden juntar pueden juntar varios cubos vamos a hacer un corte así por ejemplo ahí vamos a agregar otro acá otro acá cortamos así otro acá otro acá esto es una forma medio berreta de hacerlo pero funciona aplicamos acá este seleccionamos todo esto con shift presionado y hacemos unión una operación de unión entonces lo que va a pasar es que esto por dentro fíjense que todas estas intersecciones que estaban ahí se van a borrar lo unimos ¿no es cierto? lo mejor que pueden hacer acá en este caso es variar un poquito la profundidad para que no no esté no tenga esos errores porque las herramientas booleanas o sea ese modificador este de booleana le va a perjudicar un poco digamos cuando tiene caras superpuestas así como esta de acá entonces es mejor moverlo un poquito así y ahí ya podemos unir todos estos objetos y nos va a quedar sólido una vez que lo unen ya vieron que están los cortes acá así como he hecho hacemos una operación de diferencia y nos queda así ¿entendiste Roberto? acá que me dice Ariel no se ve si no me acuerdo si está hueco ¿viste cómo es? si si lo vi lo vi acá si te quedó así al costado voy a agregar otro otro cubito lo rota esta vez desde esa vista aplicar las transformaciones escalas en I y ahí le hace otro corte lo escalas así ahí y hace la operación de me parece Pedro Pica Piedra a decir ahí viste si no te resulta acordate hacerlo volve atrás con control Z hace de nuevo la operación pero con brush este que dice brush la diferencia hace la brush y te sale así ya cuando lo tengas ahí pone cuando te salga viste mover este este que hace el corte que sería el pincel hasta donde vos quieras bien ahí lo lo aplicas donde vos quieras viste y bueno y una vez que ya lo tenés seleccionas la ropa y aplicas los modificadores acá creo que ah esta directamente lo aplicó viste y borró el otro objeto aplicar todo puse y borró el objeto solo o sea quedó de bien viste esa es una manera rápida y otra que ahora les voy a enseñar a ver si tenemos tiempo si tenemos 10 minutitos ¿tienen alguna duda con esto chicos o lo entendieron bien? herramientas boleanas se entendió bien se entendió ¿no? miren les voy a dar un ejemplo acá con el pelo de este personaje vamos a agregar una esfera ahí así entonces vamos a esculpirla un poquito aplicamos transformaciones vamos a la parte de escultura y se la vamos a esculpir un poquito esto bueno lo yo calculo que que ustedes ya se dan cuenta como lo estoy haciendo ¿no? control presionado para hundir y sin control va a sobresalir y nos lleva la esfera de la superficie ahí si se pasa vuelven a poner así van suavizando suavizo hago que quede lo mejor posible acá en la frente si quieren pregúntame algo chicos me preguntan bueno bueno pero calculo que saben ¿no? como se aceptó ahora yo voy entendiendo es una esfera que estoy esculpiendo viste y como sobresal la parte de adentro si la ven es así pero estoy por hacer una operación boleana para que para eliminar la parte de adentro o sea una operación de diferencia eso voy a hacer acá estoy suavizando y esculpeando así se hace el pelo chicos bueno ahí la línea esta de cortados sin simetría lo pueden peinar todos con este pincel de pancho serpiente te hacen algo más o no te hago una pregunta con eso también se puede hacer la barba del personaje exacto claro ok ok los bigotes la ceja bueno para hacer eso de paso ya que estamos se hace así viste este cursor este de acá lo pone lo seleccionas y lo pone la ceja acá agrega una esfera lo hace chiquitita ahí este se agregó justo ahí porque estaba el curso horario aplicadas las transformaciones por lo menos la escala bueno yo mejor te diría todas las transformaciones para que salga todo bien y le haces una sola nada más ahí con el gancho de serpiente y la topología entonces te hago un corte así ya ok el ángulo donde la estás trabajando tiene mucho que ver si se te va lo pones un poquito más no importa que se mueva las cosas que quedan y ahora la mueves un poco y bueno y si la ves muy flaquita y muy deforme bueno lo vas arreglando así y la bueno la hacemos con ese pincel así 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 que va y tenés un pincel acá no sé si está medio tenés un pincel para aplanar viste que todo queda así este pincel te va a aplanar tenés que darle acá donde dice pincel viste viste que si yo a plano acá te aplana la parte de atrás también para que no pase eso ponenle donde dice pincel solo cara frontal te activa ahí y te va a aplanar solo la cara frontal no lo de atrás viste y bueno entonces ya es cuestión de moverlo un poquito nada más ahí viste le haces una simetría bueno si falta esculpir como acá lo esculpí pero ahí ya está le haces una simetría aplicas bueno todas las transformaciones y eso y ya quedó el pelo y las cejas y así con los bigotes y la barba y tal bueno esto el pelo tienen que agregarle un modificador de bueno si ya lo esculpieron de diezmar le vamos a sacar un poquito ahí a las cejas también aplicamos la simetría lo diezmamos un poquito lo más que puedan si no no queda pesado y ahora hacemos operaciones de unión si es necesario con el pelo por lo menos esta parte del pelo si es necesario con la ceja capaz que solamente lo une a los dos así unir y listo pero con esto si es necesario hacer operaciones bolean van a probar primero el pelo después la cabeza y van a probar este de unión ven queda así y con alt b fíjense ahí lo que estoy apretando acá van a hacer la división para fijarse por dentro como quedó quedó bien ¿no? el personaje tenía boca quedó así ven quedó bien la ceja lo mismo pueden hacer así y ponen unión y con lo que sea pueden hacer lo mismo bueno esas son las operaciones boleanas chicos ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? yo quería consultar algo por ejemplo ahí el pelo después se puede tomar el color o se puede hacer un efecto de pelo también sí, sí eso les quería mostrar justo ahora se llama esto vamos a aprender la clase que viene sí esto el pelo lo vamos a hacer con curvas acá fíjense en esta parte a ver acá hasta aquí fuimos con con la parte del pelo fíjense a ver si en este le hace bueno esos son los pelos con curvas esta es la parte que hicimos recién ¿vieron? de agregar una una esfera deformarla para que parezca la parte de abajo del pelo y la parte de arriba del pelo se hace con curvas así vamos a ver un poquito más atrás acá se agregan algunas curvas y se las deforman vamos a tener ahí un como un stock digamos de pedazos de mechones para ir agregándoles vamos a copiar y pegar nada más que eso copiar y pegar esos mechones y lo vamos a ir poniendo encima del cuero cabelludo y más lo que hicimos recién nos queda algo lindo queda así está bueno ¿no? si tenemos que dejar la malla separada en todo caso o la unimos les paso este videito no todo separado por ahora hasta que terminemos todo separado porque ¿qué me preguntaba Roberto? no si dejamos las mallas separadas lo que era cabello separado no lo unificamos sí todo separado fíjate acá todo el cuerpo va a estar separado ahí les pasé creo el videito sí y mira esta parte fíjate la rodilla se hace todo como pueden ser también con operaciones boleanas viste acá esta parte del cuerpo sí viste como agarra esferas las alarga la rodilla no las hace pero eso lo podemos hacer rehaciendo la malla o con las operaciones boleanas fíjate acá le vamos a sacar este brazo personaje y podemos agregarle acá una esfera la estiramos en el eje Z así viste entonces se lo se lo ponemos así ahí ese va a ser el brazo lo duplicamos para que sea el antebrazo hacemos otra esfera para que sea el codo acá otro para que sea la mano y los dedos hasta los dedos puede hacer todas las esferas así chiquititas esto lo vamos a aplanar y lo vamos a mover así este ahí y bueno y hace los dedos también acá puedes sacar el pulgar y así viste y esto puedes hacer operaciones boleanas seleccionas todos estos objetos y le pones unión te vas a la esto ya está todo unido te va a la parte de escultura y con la topología dinámica y un pincel lo pasas esto por encima y se fusiona con el pincel este de arcilla en este caso puedes darle la forma que quieras bien eso pueden hacer si quieren con con las operaciones bolean está bueno ¿qué otra pregunta tenían chicos? creo que eso es todo lo que vamos a ver hoy y no sé si alguien tiene otro trabajo para ver vos Santino hiciste algo trabajo tengo no me mostrate nada si quieren mandamelo por whatsapp te parece este video véanlo chicos porque esta es la manera en la que vamos a trabajar siempre vean ahí la manera de bueno hay dos alternativas esto les voy a mostrar ahora déjenme dos minutitos más tienen esta manera de hacer las cosas una es esta con operaciones boleanas como vieron recién la otra miren le vamos a agregar otro brazo que le sale de acá así la otra es hacerlo la otra uniendo estos objetos por ejemplo si me interesa unirlos yo les recomiendo la operación boleana pero si tienen una computadora que se la banca un poquito más o sea si es potente la máquina pueden hacerlo con uniendo todos estos objetos y le rehacen la malla porque si se fijan acá si yo voy directamente con los objetos unidos así como están y por ejemplo los suavizo van a ver que se separan los objetos igual no hay problema de que lo unan y esto lo dejen de alguna manera prolijo bueno no hay problema lo que yo les recomiendo para partes así como esta o por ahí le salió mal es de que después de que lo unan si la computadora es rápida háganlo pero si no es si este más o menos la máquina que no se la banca mucho con la velocidad del procesador o sea con la capacidad que tiene el procesador háganlo con operaciones booleanas bueno unanlo en vez de unirlo así como hice yo clic derecho unir hagan operaciones booleanas así bien de esa manera pueden hacerlo es la más prolija aparte no es destructiva como la segunda opción que les voy a mostrar ahora fíjense la cara del personaje está perfecta si yo hago una operación booleana de unión va a salir bien y esto no se va a mover esa es la mejor opción la otra opción que si todavía no hice la cara y no hice mucho es uniendo todos los objetos clic derecho unir y agregando un modificador de rehacer malla donde está acá y esto lo que va a hacer es rehacer toda la malla pero lo va a unir a todo o sea lo va acá lo va dejar así como una operación booleana pero más feo el detalle esa es la segunda opción yo les recomiendo la primera además de que esta me deja una cantidad de de vértices mucho más grande y los detalles se me pierdan ven como acá por ejemplo la oreja se perdió completamente estaba así prolija me quedó así así que si si no le funcionan las operaciones booleanas pueden hacerlo de esta manera igual no hay problema de que las cosas las hagan separadas después vemos la forma de cuidar algunas partes y unirlos después lo importante es que terminen su personaje aunque esté todo separado terminenlo bueno eso es todo chicos lo que si para la clase que viene traten de tener todos sus personajes terminados bueno les parece ok con eso yo creo que ya podremos avanzar para lo que serían las texturas y bueno la clase que viene vamos a ver el pelo cómo se hace el pelo ahí como dice Ariel y la y ya bueno vamos a empezar a ver mapa UV y texturas eso está buenísimo porque podemos ver este de pintar no sé cerámico o por ahí ropa o tonos de texturas de piel cosas muy copadas no sé loguito dibujos en remeras todas esas cosas muy muy buenas después vamos a ver también los mapas normales que son para darle el efecto a la a la tela les voy a mostrar una cosita creo que deje compartiendo estamos haciendo acá unos trabajos ya les muestro quiero ver acá los renders estamos haciendo un trabajo con telas acá demuestran un poquito esto esto es lo que vamos a ver vean esta tela de atrás parece que tiene hasta los hilos no es difícil de hacer esto es un plano nada más que hay acá es un plano que le agregamos texturas o sea imágenes para que parezca que está como si fuese 3D pero no es 3D se llaman mapas normales o de desplazamiento que la imagen hace que parezca que se eleva la superficie pero en realidad no es así y trabajan en conjunto con la con la sombra o sea las luces y bueno y texturas de este tipo así como se ve acá como de goma cositas así muy buenas vamos a estar haciendo con las texturas de la imagen ¿les parece? nos vemos entonces bueno nos vemos chicos practiquen hagan su trabajo chao nos vemos chao nos vemos chao chao No, no, no.